¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Shushodom, el imitador. Así es, como lo vieron en el título del video, hoy venimos a la premiere oficial en México de Lightyear. Así es, el comando estelar, Buzz Lightyear, le sacaron su película en Disney Pixar y la premiere va a ser en el Auditorio Nacional. Yo creo que va a haber muchas personalidades, va a haber varias cositas super chidas, pero primero les quiero presentar a mi team, que venimos uniformados y ellos son... ¡Aaah! Mi hermana, mi sobrino y mi Sophie. Pues bueno amigos, vamos a ver cómo nos va, así que acompáñenme porque esto apenas empieza. Pues ya estamos adentro amigos, les voy a enseñar un poquito de lo que hay. Hay brincolines, esta es la parte de Buzz Lightyear. Estamos viendo los juguetes de Lightyear, ¿cuál te gustaría Sophie? Yo creo que el normal, me gusta. ¿El normal? A lo mejor ahí te puedo dar una sorpresa al ratito, si te portas bien. ¡Sí! Pareciera que estás en el espacio. Desgraciadamente hay mucha gente, llegamos un poquito tarde, pero quiero mostrarles todas las cosas que hay. Hay más cosas de este lado, chécate. De este lado está el stand de Danone. Una pantallita y mucho Danone. Amigos, si nos encontramos a Cositas. Ahí está, tomándose foto. La neta, mi sobrino y mi hija no saben quién es. Bueno, ¿y por qué te la enseñé? Manualidades. Manualidades, exactamente. Pero yo y yo sabemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos con Cositas. Cositas. Pero aquí andamos con todo. Pues ya pasó el tiempo, ya crecí. Ya crecí, ya crecí. De todos lados, de todos lados. No hablemos de eso, por favor. De este lado está la alfombra, amigos. La alfombra roja. Y están pasando, a ver, déjame ver quién reconozco. De hecho, no es alfombra roja, es azul. Pero ahí podemos ver algunos. ¿Qué pasó, Sofí, qué? Está Dani Hoyos. ¿Y quién es Dani Hoyos? Dani Hoyos es una de las que pitan paredes. La quiero ver. Ah, mira, ahí está el kuno. El kuno de Toy Story. Vean. Qué buen estilo trae el kuno, ¿no? Vean más. Fernando, ¿qué se siente ser tan guapo? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí de papá. Hoy vine de papá mucho. ¿Cómo de papá mucho? ¿Ah, tú también? Sí. ¿Y los dos venimos de papás? Ya, nada más que la media se me perdió. No, güey. Tan buen papá que... Se me perdió. Ahí anda, amigo. Vamos a disfrutar la película. Cuéntate, hermano. Ahí estamos. Luego de todo un año varados en este planeta. Nuestro primer vuelo de prueba está listo. Amigos, pues ya acabó esta premiere. Hoy fue el día que se presentó por primera vez en México. Estamos en el Auditorio Nacional. Ahí está mi sobrino ya con su traje de post-layer. ¿Te gustó? Sí. Sí, le gustó a ti. Estuvo súper padre. Sí, está padre. Mi amor, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho. Tienen que ir a verla. Está muy padre. Y bueno, les voy a enseñar un poquito cómo armaron aquí el escenario. Ahí pusieron un letrero de Disney Pixar Lightyear. Ahí estaba la pantalla. De hecho, estaba tapada. Estaba tapada. Sí se llenó. Hubo muchísima gente. Bastante padre. Lo único malo es que no dejaron pasar este... Pues que la bebidita, que las papitas, que eso. Porque pues no. No se puede comer aquí. Vamos allá afuerita a ver si alcanzamos algo para poder vivir la experiencia de Lightyear al 100%. Mi queridísimo Jaguar. ¿Qué te pareció la peli? Es que estoy... No, no, no. En serio, tiene referencias de todo. De todo. Películas. O sea, claro, podría decirte Interestelar, Toy Story 2. O sea, se siente. Es Lightyear. Es Lightyear. Súper emocionado. Salió y yo dije, tengo que hacerle una entrevista. Tengo que preguntar a mi buen Jaguar. Tienen mi edad. Nacieron en el 90. Yo 91. ¿Tú? 96. O sea, te lo juro, yo estaba chillando, estaba así. Sorge es imponente, pero vos es... es vos. Es vos. Está muy buena. Veanla. Mi buen Alex. Amigo. ¿Qué tal te pareció la peli? Mira, padrísimo. Y algo que personalmente trata, porque pertenezco a la comunidad gay, el personaje que está es brutal. Sí. O sea, no sabes el orgullo, claro, el orgullo que me dio verlo. Porque aparte... Se escuchó el grito. Se escuchó el grito. Por favor, eduquen a sus hijos. Ser gay, ser lesbiana, ser trans, ser lo que sea, no es nada malo. Es ser libre. Venimos a vivir y a pasarla bien y a amar a quien ustedes quieran. Entonces, la película es una joya. Se lleva 10 de 10. La van a disfrutar completamente. Es necesario verla en pantalla grande. Sí, o sea. Sí, eso. Al infinito. Y más allá. ¿De qué hora se quiere ver a Dani Hoyos? Yo no conozco a Dani Hoyos, pero quiere verla. Salúdala, salúdala. ¿Dónde está? Córrele, córrele. ¿Ella es Dani Hoyos? No. No, no es Dani Hoyos, hija. Perdón. Perdón. Qué gozo, Sofía. Me hiciste correr y no es ella. Qué gozo. Estamos con Drusco. Yo soy Drusco. Oye, ¿qué tal te pareció la película? Me encantó. Me hizo sentir la magia de la primerita. Así, toda la magia. Nos hizo recordar muchas cosas, ¿no? Sí, hay referencias, nuevos personajes, nuevas historias. ¿Cuál fue el que más te gustó? El gatito. El gatito. Se la rompió. Neta. Es tan adorable y tan chingón como tu amigo. Ay, nada. Te quiero, amigo. ¿Cómo invitarías al gatito? Ah. Amigos, sí estoy con Jesús González. ¿Cómo estás, Tocayo? No, manches. Quiero decir algo súper importante. Él es uno de los mayores exponentes fan, fanes de Toy Story, de Boss. Y neta, quería hacerte esta gran entrevista. ¿Qué te pareció la película? Ay, Tocayo, pues, demasiados sentimientos encontrados. Toqué fibras sensibles, ¿verdad? Sí, o sea, es que es muy nostálgica, obviamente. Más que ser una película que van a disfrutar los niños, es una película que disfrutamos los que fuimos niños con Toy Story. Como fanático, obviamente, de la saga, pues, entiendes cada referencia. Es como una película de Boss, tenía que ser. Sí, sí. Con la aventura, con lo nostálgico, con las referencias. Yo estoy encantado, de verdad. Es una película. ¿Tu personaje favorito? Boss. Boss, sí. Bueno, Socks no está nada mal, ¿eh? Creo que Socks y la amiga Alicia. Alicia. Es un gran personaje. Se rifaron, se rifaron. Todo es un equipo. De hecho, la película es el mensaje. Es un equipo, entonces. Exacto. Todos son chidos. Lo proyectamos muy bien. Muchas gracias, amigo. Al contrario, Tocayo. Y a lo infinito. Pásate. ¡Au! ¡Mi queridísimo Yamil! ¡Qué quinto pula! Eso por interrumpirte, pero está increíble. Es el millonésimo dólar, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Don Cantero, está orgulloso en ese lugar. Oye, amigo. Hablando de otra franquicia. Ya no mezclando, ¿no? Ya no mezclando, exactamente. ¿Qué tal te pareció la película de Lightyear? Muy buena. La verdad es que yo creo que para los que lo vivimos en esos años, es mucha referencia. ¿Ya tienes? Tengo 28, voy a cumplir. Cumplo 29 en unos meses. Ah, no te llevo tanto. No te llevo tanto. Es mi mero mole. Bueno, yo sí crecí con Toy Story. Y yo siempre tuve la curiosidad de qué onda con vos. O sea, qué pasó con él, por qué llega tan perturbado a la tierra y todo eso. Y yo pensé que no iba a saber nada de su mundo y resulta que sí sé cosas, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es mi único conflicto? Te digo ya, para poder ser un diseñista de películas. Que siento que en realidad esta película es la que ve Andy bien niño, ¿no? Siento que como tal, si yo de niño hubiera visto esta película, no sé si me hubiera gustado. Está medio, un poco hasta medio dark, ¿no? O sea, un poco hasta oscura. Como que no sé si... Es que también en esa época a los niños les gustaban como que... Era otro rollo, ¿no? Sí, puede ser. Y más que nada estaba de moda los astronautas, eso sí, sin duda. Entonces, miré a un astronauta y les gustaba. Entonces, por ahí puede parecer que sí. La película, si la hubiera visto yo también de niño, no sé, no sé, no me hubiera gustado. Creo que me gustó más ahorita que si yo la hubiera visto antes, pero de que me encantó, me encantó. Véanla, denle chance. Ahorita la vimos, bueno, la vimos en español. Ahora tengo la intriga de verla en inglés por Chris Evans. Capitán América hace la voz de vos. Hace la voz de vos. Hace la voz de vos. Barras. Y es Capitán. Y es Capitán. América. Muy chida, amigo. Amigos, y estoy con Mega Divertido. Oigan, ¿cómo están? Quiero hacerles la pregunta obligatoria. ¿Cómo se la pasaron y qué les pareció la película? Increíble. De otro planeta totalmente. ¿Sí? Literal, literal, ¿no? Sí, buenísimo. Aparte, somos los primeros en verla en México. ¿En México? ¿Quién fue ese personaje favorito? El gato. Ah, el gato se la llevó. Yo también la amé con todas las ganas. Sí, claro. ¿Y ustedes qué piensan si hubieran visto esta película a la edad de Andy? ¿Sí les hubiera gustado tanto o no? Sí, a mí, a menos a mí sí me hubiera encantado. A mí también. ¿Sí? Oigan, pues muchas gracias, Mega Divertidos. Estamos ahí y al infinito. Y más allá. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimo. Me digan, no me dios cansados. Pero como lo dije, lo prometido es Deuda y Sofie. ¿Qué debes que me quiten? Y esto de vos, algo así. De Live Gear. Disney Pixar Party Gear. Mira nomás, Sofie. Mira nomás, Sofie. Mira nomás, nos abrimos. Oh, fuerte. Qué cajota, Sofie. ¿Qué te parece si hacemos un unboxing en tu canal de Sofie Dom Oficial? Síganla, suscríbanse en este momento para que vean este gran unboxing de la película Live Gear. De verdad, muchas gracias, Matel, por darnos esta conexión y consentirnos tanto. Así que, Sofie, ¿te aguantas? Me aguanto a hacer el unboxing. Siganme en nuestras redes sociales que están apareciendo ahorita. Ahí está Sofie Dom Oficial en Instagram. Yo, Shusha-Dom en Instagram, Shusha-Dom en Instagram, Shusha-Dom en Facebook y aquí, pues, Shusha-Dom. Ya saben, a ustedes síganme para que vean mucho contenido y muchas, muchas, muchas cosas más. Basta decirles que se suscriban y le den like. Eso ya lo saben. Eso ya lo saben. Miren a la campanita para que les notifique cada vez que suben un video nuevo. Saben ustedes que leemos todos sus comentarios, así que no nos den el comentario porque yo los veo toditos. Amigos, este fue el video de Live Gear, la premier en México en el Auditorio Nacional. Fuimos los primeros que la vimos de México. ¡Chotarán! ¡Chotarán! Oye, ¿no te pregunté a ti mi amor si te gustó? ¡Ti mi amor si me gustó! ¡Me gustó mucho! Perfecto, amigos. Nos vemos. Yo soy Shusha-Dom, el imitar. Y ella es... ¡Safie-Dom! Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Bye! ¡Safie-Dom! 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 ¡Muy bien en mí! Oigan, vean nada más a quien me acabo de encontrar, a otra familia que vienen. Vean, ya súper listísimos. ¡Ya! Para ver las fotos aquí. ¿Van a estar buenaza? Sí, yo creo que sí. Claro que sí. ¡Claro que sí!